Hola, bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma. Y yo soy Mónica. Y hoy tenemos un podcast muy pedido y muy solicitado y yo creo que mucha gente le va a sacar mucho provecho. Y el invitado es súper especial porque es el primer hombre que va a estar aquí, que es Diego Ferro de Costa Recicla. Para contarles un poquito de Diego Ferro, es un panameño egresado del Colegio de la Salle con diploma de excelencia, bachillerato en ciencias, letras y perito comercial, miembro de la banda de música y equipo de baloncesto. Este mismo deporte lo llevó a cruzar sus estudios universitarios a Sterling College en Kansas gracias a una beca deportiva para jugar baloncesto desde 2007 al 2011 donde obtuvo su título de negocios y administración de empresas con énfasis en mercadeo. Para luego obtener su Magister Dual en administración de empresas de la Universidad de Arkansas, St. Walston School of Business y la Universidad de Panamá Profesional. Con experiencias laborales en el sector inmobiliario, automotriz y de distribución de productos y maquinaria para diversas industrias. Además de ser uno de los miembros fundadores de la fundación Costa Recicla, que en siete años de gestión trabaja voluntariamente la educación ambiental, recientemente nominada en el programa Héroes por Panamá en el 2018 de TVN, por trabajar para proveer soluciones integrales a la problemática de los desechos en Panamá. Bueno, tremendo currículum. Bienvenido, Diego, al primer hombre. ¡Qué felicidad! Un honor, un honor. Chicas, el primer hombre. Esto ha sido todo un tema. Ay, sí. Bueno, Diego, entonces, wow. ¿Qué te llevó a esto de Costa Recicla? La verdad tiene muchas casualidades. Esta es una completamente. En Panamá hace como, esto fue por ahí 2012 se puede decir, estaban en el Parque Omar haciendo un festival que le llamaban, si no me equivoco, Festival Abierto o Festival Verde. Uno de los dos. Lo hicieron como por dos años. Yo fui como al último que hicieron, fui con un grupo de amigos y cuando veníamos regresando del festival, veníamos hablando en el carro, como de, bueno, nosotros todos crecimos desde muy pequeños en la comunidad de Costa del Este, cuando empezó y nadie quería vivir en Costa del Este. Y era nido de bichos, de, ¿cómo se dice esto? Ranitas y de todo, ¿no? Había de todo. Claro. Exacto, completamente. Y bueno, vimos la oportunidad como de quién quitaría hacer un festival en el área de Costa del Este. Pero cuando empezamos a hablar de la idea del festival, que era definitivamente era muy buena, no teníamos una temática. Entonces ahí deliberando un rato en el carro, mientras íbamos para la casa, uno de mis amigos, que fue el primer vicepresidente de la fundación, Lorenzo Valdés, él mencionó, dice, ¿y si lo hacemos acerca del reciclaje? Cuando dijo esto, todos como que nos hizo clic porque veníamos de la universidad afuera, habíamos visto cada uno diferentes experiencias, pero en verdad no teníamos idea si esto sucedía en Panamá, no era un tema del cual se estaba hablando en el momento, ni mucho menos. Y bueno, le pusimos ahí como la cabeza y fue nuestro primer presidente que en paz descanse, Billy Luke, el que dijo en ese momento, bueno, yo pongo mi casa, vamos a empezar a reunirnos y a meterle cabeza a esto. Nos empezamos a reunir como por seis meses, religiosamente todos los lunes, casi seis a ocho meses se puede decir, hasta que pudimos aterrizar como una pequeña idea, después de contactar, de ver cómo nos queríamos llamar, de más o menos de qué onda queríamos hacer esto. Después de entender un poquito de más o menos lo que pasaba en el reciclaje en Panamá, nos dimos cuenta que el festival quedó como de segundo plano. Entonces, yo en ese momento casualmente tuve una oportunidad deportiva y tuve que salirme del grupo casi como por diez meses, se puede decir. Y representé a Panamá, sí, casi un año, me representé a Panamá en el Mundial de Flag Football en Italia en el 2014 y cuando regresé habían empezado la idea inicial que era colocar una toldita con cuatro tanques y viendo cómo se movía el material dentro con los mismos que habíamos empezado este grupito. Poco a poco moviendo, la administración de Costa del Este nos aprobó ese espacio más o menos así como alguien dice a regañadientes, pero empezamos a manejarlo viendo cómo funcionaba con los diferentes proveedores, qué en verdad sucedía en Panamá. Y en ese punto pasamos de cuatro materiales a cinco años después a quince diferentes tipos de materiales y estar moviendo con esa ubicación entre 17 y 18 toneladas de material para que fuera exportado fuera de Panamá. Guau, o sea, increíble cómo ha ido creciendo, pero igual todavía lo que dices al final, en Panamá no se recicla. Sí, eso es una de las cosas que siempre menciono cuando voy a dar charlas o cosas así, porque si bien nosotros nos llamamos Costa Recicla, que era como la manera más fácil de hacer que la gente relacionara de qué queríamos hablar, cuando nos empezamos a meter en el tema nos dimos cuenta que ese proceso en verdad no sucede en Panamá. O sea, en Panamá no se recicla, no existe industria para trabajar los materiales. Panamá es un país de acopie y de exporte. Todo lo que hacemos nosotros en verdad es acopiar material. Sencillo, así. Si hubiese industria, fuese hasta más viable todavía hacerlo porque los materiales tuviesen mayor valor. Pero al tener que exportarlos valen mucho menos. Y en tu experiencia, Diego, de todo este tiempo que llevas con todo el movimiento de Costa Recicla, bueno, y tu grupo de amigos, ¿cuál es la situación que tú ves el sol de hoy en Panamá con respecto tanto al reciclaje como a la falta de la educación con respecto a la salud ambiental, por decirlo así? Bueno, esa casualmente es la misión de la Fundación. Nosotros hacemos educación ambiental y lo hacemos desde el punto de vista teórico tanto como el práctico, porque una cosa va de la mano con la otra. En cuanto a la situación de Panamá hay demasiados problemas. A decirte que hay una sola cosa que haría que esto funcionara mejor sería mentirte. Hay muchas cosas que están muy de la mano conectadas, que ayudan a que esto funcionase mejor, pero son realidades que lamentablemente hay que vivir con ellas y cuando digo lamentablemente es porque van a costar dinero. Siempre van a costar un poquito más. En países más avanzados, donde esto es más eficiente, la densidad de la población está bastante baja. O sea, está más pegadita, se puede decir. Nosotros vivimos dispersos en una densidad muy baja. Entonces todo lo que es logística cuesta más en dinero, cuesta más en obviamente el personal, la gasolina, el tiempo que pierdes moviéndote de punto A a punto B. Y en Panamá tenemos esta particularidad que sufrimos de algo que se llama fragmentación espacial. Si vamos para decirles un ejemplo, por la calle 50 tienen el supermercado rey a su mano derecha sin ningún tipo de propaganda, claro está. Después una panadería, después un restaurante, después unas casas, después un establecimiento de donas, si no me equivoco, después un banco y después la BMW. Si ves todo lo que te mencioné es cosas completamente diferentes. En un proceso o una logística de recolección simplemente con un camión de desechos, probablemente el supermercado ya te lo llena. Entonces cómo tú le provees servicios después a ese restaurante que te genera otro volumen diferente y otro tipo diferente de desechos, como puede ser una casa. Entonces ese desorden inmobiliario en el cual vivimos afecta mucho esta logística. Y eso es parte del crecimiento inmobiliario descontrolado que ha sucedido en Panamá. Definitivamente tenemos rascacielos muy bonitos, pero no se hizo como un orden específicamente. Claro, porque digamos en Costa Rica el reciclaje, yo desde pequeña, me acuerdo, yo soy de Costa Rica. Ajá, se nota tranquila. Y desde pequeñita le dan a uno full el medio ambiente, hay que cuidarlo, nos hacen plantar, hacer un huerto como parte de trabajo social, etcétera. Siempre es el medio ambiente, todas las, digámoslo así, ¿cómo se dice? Como cuando lo llevan a uno de tour o algo así, como... De excursión. De excursión. Eran como parques nacionales, bueno, la mayor parte del territorio nacional de Costa Rica son reservas y parques nacionales súper protegidas. Entonces como que a la gente en Costa Rica se le hace un poco más fácil como de, oye, no bote la basura, trate de rehusar, como... No, y se volvió como marca país, se puede decir. Claro, exactamente. No solo eso, sino que ahora que estás diciendo eso tiene toda la razón, porque en Costa Rica hay todo un área que es urbana, después está la ciudad donde están todos los negocios, que ahí la gente, muy poca gente vive, y después está digamos toda la área, digamos, donde están los car dealerships. Claro. Y todo está como súper organizado. Es que es así. Sí. Y esto no, no es algo que te lo puedo decir, que es así normalmente en Panamá. Eso es de este boom inmobiliario de los últimos 20 años, se puede decir. Porque si nos vamos al interior de la ciudad, está en todas las comunidades más o menos empezaron de la misma manera con este diseño europeo, se puede decir, quizás hasta español puedo decirlo, ¿no? Donde está la iglesia, justo enfrente del parque, y la comunidad empieza en bloques alrededor de ese espacio, exacto, de ese espacio central. Y eso no es por casualidad, también es a propósito, para que la gente tenga que caminar menos distancias o que sea un orden específico, para que sea mucho más fácil movilizarse. Acá estamos, como oye quien dice, por todos lados regados, ¿no? Sí. Y hablando, por ejemplo, de Dominicana, o sea, en República Dominicana, honestamente, nadie recicla. O sea, ok, muy pocas personas reciclan. Yo quiero hacer un paréntesis. A mí me encanta mi país y tiene muchas cualidades muy positivas. Pero hay que decir las cosas como son. En lo que es organización urbana, tiene muchas oportunidades de mejora. Igual que en este tema, por ejemplo, de reciclaje, o sea, la conciencia es aún menor. O sea, lo único que se hace allá es reforestar. Y ya. O sea, no hay campañas de, o sea, ahorita hay que más o menos se está empezando un poco de hace, no sé, dos o tres años para acá. Pero igual aquí todavía está muy nuevo. Y bueno, como yo te contaba antes del podcast, yo empecé a reciclar cuando llegué aquí. Y yo honestamente no, no tenía idea de cómo era que se recicla. ¿Qué se recicla? ¿Qué no? ¿Eh? Sí, Pónica fue la que me metió en ese mundo. ¿Y qué se recicla? ¿Qué no se recicla? ¿Cómo yo lo debo dividir? ¿Cómo yo lo debo? Y realmente, aunque aquí estamos caminando, todavía queda... No, queda mucho. Queda bastante. Muchísimo, sí. Bueno, por eso te digo, hay muchos, muchísimos temas que están conectados. O sea, este de la fragmentación espacial, de que estamos dispersos en una densidad muy baja. O sea, somos un país muy pequeño. Apenas Panamá tiene cuatro millones y también somos excesivamente consumistas. Poniéndolo en perspectiva, nosotros aquí, gracias a un estudio que nosotros conseguimos a través, o sea, de la autoridad de ASEO que hizo una empresa española que se llama INECO, que es como quien dice, el marco de un plan de gestión de residuos integrada a nivel nacional. Estudiaron y sacaron toda la data de qué es lo que pasa con los desechos en Panamá. Anualmente se genera como 1.830.000 toneladas de desechos en Panamá para cuatro millones de personas. Poniéndolo en perspectiva, Shanghái, una ciudad como de más o menos entre 23 y 26 millones de personas, genera anualmente 9 millones. O sea, es una cantidad mucho más grande. Y 9 millones y nosotros 4 millones, casi 2 al año. O sea, eso es parte de nuestra economía. Nuestra economía es lineal. Nosotros tenemos un problema, compramos algo, lo consumimos y lo desechamos. Y nunca regresa a la cadena. Entonces, al no regresar a la cadena, consumimos más materia prima. Y al consumir más materia prima, seguimos como en este tira y jala de que necesitamos más materia prima, pero en verdad no le estamos sacando provecho a ese residuo que pudiese hacernos más eficientes. Nada más que obviamente no depende ni del gobierno, ni de la empresa privada, sino de todos los que vivimos aquí. Todos tenemos que funcionar de una manera un poquito más eficiente para que eso se pudiese aprovechar. O sea, todo viene al hábito del día a día, de las cosas que hacemos todos los días. Es un cambio de chip, completamente. Y yo tenía una preguntita con el tema del reciclaje que se exporta. ¿Ese reciclaje se vende o cómo funciona? Sí, pero depende específicamente de los tipos de materiales. Y aquí en Panamá existen empresas recolectoras que dependiendo de los negocios que ellos tengan armados fuera de Panamá, puede ser una empresa que aquí recolecte papel, cartón, papel periódico y el papel que recoge lo vende a los molinos en Ecuador, para decirte un ejemplo. Pero puede haber otra que los vende a los molinos en Brasil. Entonces todo depende de cómo tenga armada la cadena la empresa localmente que lo exporta para que ese material pueda ser reciclado posteriormente en un país fuera de Panamá. Diego, y bueno, nosotras ninguna de las dos crecimos aquí y nos fuimos a la escuela acá. ¿Pero cómo es el tema, digamos, de la educación ambiental acá? ¿Ahí existe? No sé cómo está la situación actual. Así decirte, como que quien dice, escrito en piedra, si está, no, no está. Es ahora que se está empezando a trabajar ciertos anteproyectos de ley. Ahora que ya tenemos, como bien dice, nuevo gobierno y puedo verlo como que los quieren hacer. Veo que van a ingresar un tema este de educación ambiental a lo que es el programa de educación a nivel nacional. Se hacen iniciativas puntuales. Que si haces horas de servicio social, algunas iniciativas van hacia el área de reforestar también. O a participar en diferentes organizaciones sin fines de lucro para sumar las horas. Y pueden ser desde limpiezas de playas o en las actividades que nosotros como fundación organizamos. También recibimos a veces muchachos de universidades y tanto de escuelas a veces. Pero depende obviamente de la necesidad, más no necesariamente es algo regular. Pero hoy en día sí te puedo decir que hay muchas escuelas, sobre todo privadas, que ya tienen programas establecidos de reciclaje, que trabajan con empresas, que les falta pulirlo definitivamente. Y para eso, créeme, he recorrido bastantes escuelas en los últimos años. Pero no es algo que está empezando ahora. Ya puedo decirte que lleva varios años, como mínimo cuatro o cinco, andando en diferentes escuelas a nivel nacional. Diego, y esta pregunta que todavía no sé si la sabes, pero el otro día estábamos grabando un podcast del Compost. Estamos ahora metidos en toda esta onda Zero Ways, que yo estoy súper emocionada. Y nos estaba comentando María Paula que la diferencia entre un basurero y un relleno sanitario. Uf, muchísima. Acá en Panamá, ¿cuál es la norma, digámoslo así? Nosotros tenemos, que no es un término técnico, ni mucho menos, nosotros tenemos un vertedero, que es el vertedero de Cerro Patacón. O sea, no es un relleno sanitario. Hace muchos, muchos, muchos años, Costa del Este era un vertedero. Entonces, por eso es que cuando lo mencionaba al principio, que nadie se quería mudar para allá era porque tenía esa fama hasta cierto punto, ¿no? Pero, muy poca gente sabe esto. El parque Felipe Mota, que es un parque privado, es un relleno sanitario debidamente manejado para una comunidad que todavía es una comunidad con dueños privados. O sea, no forma parte del Estado. Porque Costa del Este, como proyecto en su totalidad, no está finalizado. Cuando un proyecto finaliza, entonces se entrega al Estado y el Estado se encarga de mantener las áreas comunes y todas estas cosas, ¿no? Y cuando dice el parque Felipe Mota un relleno sanitario, ¿significa que ahí las lomitas que hay fueron basura en algún momento? Son. Son. O sea, cuando te digo que lo es, es porque se separó como por cuadrículas ese espacio para obviamente generar los residuos que se necesitaban encapsulados de la manera correcta y por más de 15 años se monitorearon los gases que obviamente pudiese llegar a generar para obviamente decir que es un relleno sanitario debidamente manejado. Por eso es que tiene lagos, por eso es que hay patos, por eso es que hay animales. Porque si fuese un vertedero que estuviese muy mal llevado, uno ya hubiesen tenido obviamente las emisiones en estados que no deberían ser, vamos a ponerlo así. Y la vida animal, los peces que tienen en los lagos o los patos, por ejemplo, no estarían en esa área porque no sería un área idónea para mantener su estilo de vida, se puede decir, ¿no? Claro, porque a mí sí me llegaron a comentar que Costa del Este podía explotar en cualquier momento. No, la gente inventa mucho, no te preocupes, no les va a pasar nada, no les va a pasar nada. Bueno, por 15 años lo han monitoreado y más, además ya ni siquiera lo hacen porque en los últimos años no hay ningún tipo de riesgo ni nada en específico. Y ahora que hicieron las canchas y los estacionamientos, se empezó a ver como ese movimiento de tierra, se puede decir, y todavía estaban muchas de las cosas que sepultaron en su momento allá abajo. Bueno. Diego, y como habíamos hablado, bueno, en los otros podcasts, tú eres el que cierra el Plastic Free July o Julio Libre de Plástico. Así que, ¿cuáles son esas cosas que tú nos puedes compartir que la gente puede hacer para impactar positivamente a la situación actual de Panamá del consumismo, del uso excesivo? Bueno, hay varios datos. Hay que empezar por lo más básico. Digo, existen... Saquen papel y lápiz. Exacto. Voy a mencionar los más puntuales porque existen más de 11 R's en este mundo como de vivir de una manera más consciente, vamos a ponerla así. La primera, y no siempre la menciono, pero es la primera, es rechazar. Esa es la primera R. O sea, si tú sabes que es algo que no vas a poder darle uso o que, por ejemplo, no es reciclable, que es la última R de la cadena, recházalo. Después sigue reducir. Reduce lo que en verdad parece que no vas a necesitar. Como, por ejemplo, yo siempre ando con este vasito mío. Evito comprar botellas plásticas, así reduzco mi huella de plástico y estoy en la siguiente, que estoy reutilizando este vasito constantemente, lo relleno, ya sea en la oficina, en escuelas, en empresas que visito, para que siempre tenga yo agua y me mantenga hidratado. La clave es entender después qué sí se puede reciclar y en qué estado tiene que estar. Porque en el tema del plástico, el plástico es un material bastante reciclable. Lamentablemente es lo que les mencionaba, que esté armada la cadena logística para que en verdad se pueda reciclar. Si no está armada, tú como empresa, por ejemplo, si muchas empresas a nivel mundial se curan en salud diciendo que su material o el empaque en el cual distribuyen su producto es reciclable, completamente. Pero no hay garantía de que la logística después se pueda. O sea, de que efectivamente después que yo lo consumí, yo haga que llegue a ese punto de reciclar. Wow, pero qué vivo. Sí. No, y por eso es que hay muchas noticias hoy en día diciendo que el reciclaje es como un mito. O que es una gran falacia a nivel mundial. No es que sea una falacia. Es por las cosas que les menciono. Conlleva dinero en logística. Conlleva dinero en mano de obra. Porque si nosotros en las casas todos separáramos los desechos de la manera correcta, esa mano de obra no tuviese que trabajar tanto. Pero si tiramos todo en el mismo basurero y tras que eso sucio, es mucho más difícil para que alguien haga un trabajo que lo considere espantoso y no digno, entonces nadie lo quiere hacer. Entonces como nadie lo quiere hacer, nadie lo hace y el problema sigue creciendo cada vez más. Entonces, el reciclaje es una solución completamente. ¿Qué es una solución a largo plazo? Bueno, quizás no necesariamente. El ingenio humano definitivamente puede llevar a que hayan cosas más eficientes. Pero yo personalmente no le puedo echar la culpa al plástico. El plástico no es el culpable aquí. O sea, es una perspectiva muy negativa hacia un material que en verdad, si te pones a verlo como tal, el plástico nos ha llevado a la luna. Entonces, ahí puedo seguir diciendo muchas cositas, ¿no? Claro. Entonces, tú dijiste que eran, pero yo quiero una pregunta también, Mónica. Tú dijiste que eran 11 R. Como más de 11 R, sí. Ah, ok. Porque nosotros vimos rechazar, reducir, reutilizar, entonces sería reparar, compostar y reciclar. ROT. Correcto. Exacto. O sea, existen muchas. ¿Dónde te puse el reservor? Es que él acaba de decir. O sea, antes yo me sabía 4 R, después de repente 5 R, ahora de repente 6 R. No, y créeme que hay mucha gente que utiliza todavía más. Para mí lo más básico son esas cuatro que les mencioné. Rechazar, reducir, reutilizar y reciclar. Y en ese orden. Porque todo el mundo piensa, y cuando voy a la escuela se lo pregunto mucho a los muchachos, que me las digan, por ejemplo, yo utilizo nada más 3, reducir, reutilizar y reciclar. Esas 3, que para mí esas son como las 3 más básicas. Rechazar es como una cuarta que nunca cae mal, pero no necesariamente a veces es pertinente mencionarla, vamos a ponerla así, ¿no? Porque se puede hasta cierto punto malinterpretar. Pero esas 3 son la clave para que se entienda que en ese orden uno puede ser más eficiente. Pero tienes razón lo que estabas hablando de plástico. Yo me he vuelto loca, ¿verdad? Es súper intensa. Y me puse a leer, bueno, no me puse a leer, me puse a escuchar un podcast que se llama Zero Waste Countdown. Y esta chica, creo que es de Canadá, fue a un Sustainable como, ¿cómo se dicen estas cosas? Era una... Conferencia. Ok. Conferencia de Sostenibilidad y había muchas empresas, HP, Unilever, Procter & Gamble, o sea, miles de empresas que son las que producen por lo general un montón de productos que vienen en plástico. Claro que sí. Y ella, en los dos podcasts que escuché, ella entrevistó a uno de ellos a HP. De cómo ellos en realidad están haciendo, como tú dices, no delinear. Ellos están viendo la manera de que sea circular, sin embargo, solamente, obviamente, sería como en los Estados Unidos. Sí. Porque, digamos, ellos lo que hacen es que recogen el plástico de Haití, de toda la basura que hay en Haití, en República Dominicana y todo eso, ellos lo procesan ahí, pues crean trabajo a la gente de Haití, eso lo llevan a otra planta que lo procesa y de ahí hacen los cartuchos de la tinta. No solo eso, que después cuando tú, no sé si algunos se hacen en un HP, pero cuando tú creas una cuenta, la maquinita te dice la cantidad de tinta que necesitas o no vas necesitando. Entonces, como automáticamente, la máquina te manda a pedir lo que tú necesitas. Y en ese mismo sobre, la idea o lo que hizo HP fue que tú pusieras los cartuchos vacíos y se los devolvieras a ellos. Y no tienes ni tan siquiera que pagar el chipping o el mailing y nada de eso. Entonces, eso, son como cosas que digo, wow, qué cool, súper bien, pero hágalo mundial. Exacto. No, y no solo eso, es que la gente lo empiece a hacer, porque esa es otra, la gente sí tiene que coger el cartucho vacío, ponerlo en el sobre y enviarlo. Eso. Para mí yo llegué a la conclusión que todo es hábito. O sea, todo... Y depende de todo, porque lo acaban de decir perfectamente. Pensamos que los culpables son las empresas, sí, pero lo estamos haciendo nosotros como los consumidores nuestro pedazo para que ellos... ¿Se puede decir que hay una responsabilidad compartida? Esa es como la pregunta que siempre queda en el aire, ¿no? Entonces, eso siempre tratamos nosotros de hacerle anuente a las personas con las que hablamos, a las charlas que vamos, a los eventos que hagamos, de que esto se trata de otra de las R's, que es responsabilidad. Si no hay responsabilidad compartida en el consumo, siempre vamos a tener, como alguien dice, algo en el aire pasando. Claro. Bueno, y mi sueño, yo no sé si ya yo lo había dicho, mi sueño es que mis hijos, usar cosas así como plástico y bolsas, cuando vayan... O sea, yo no tengo hijos, pero cuando los tenga, que eso sea, dije, lo raro. Dije, que haya un niño, dije, con un carrizo de plástico. Y que mi hijo, dije, ¿qué? Pero yo tengo el mío de bambú. O sea, yo quiero que todo sea como de hábito, porque yo... Es que yo lo tengo que decir. Yo me leí un libro que se llama Power of Habits, y habla inclusive de que hoy en día la forma en que tú te lavas el cabello, que tiene que hacer espuma el champú, o que la pasta de dientes tenga que hacer espuma, viene porque mentalmente, si no hay espuma en tu cabeza, tú no te lavaste los dientes, o no están limpios. Y eso fue una empresa que puso eso en su producto para vender más. Sí. Así mismo el peppermint y la frescura en los dientes. Y el como el febrise, del olor que huele rico. O sea, como que si no huele limpio, no limpiaste. Entonces, el febrise solamente limpio. O sea, es para que huela bien. No tiene, o sea, función puntual. Y eso te lo debatir a mucha gente en Procter & Gamble, por ejemplo. Sí. O sea, perdón por decirlo así, pero es que en este libro te habla de la historia de todo ese tipo de producto que uno tiene que tener, pero es porque el mercadólogo movió o tocó esa necesidad en la gente y le tocó el hábito. Entonces, todo realmente va a cómo tú te acostumbras a hacer las cosas. Entonces, si tú te acostumbras a rechazar las bolsas plásticas, si te acostumbras a rechazar los carrizos. Y digo eso porque, o sea, hay muchas otras cosas que se pueden rechazar, pero esos ahora mismo son los más. Sí, como los que están de moda, que la gente los quiere sacar de la cadena. Exactamente, porque antes hubo un tiempo que lo que estaba de moda era el papel. Ay, que mientras más papel tú uses, menos árboles. Y talan los árboles y todo. Y esa era como la moda en hace, qué sé yo. Y es complejo porque esto es un tema generacional hasta cierto punto, ¿no? Yo lo vivo mucho, yo trabajo con mi padre y yo todo lo puedo ver desde el punto de vista digital, o sea, en la computadora o en el celular. Y mi padre es todo lo contrario, él necesita ver las cosas impresas, rayarlas. O sea, es más, es otro tipo de procesamiento para él. Entonces, ese gap generacional siempre va a afectar hasta cierto punto, porque obviamente después, en algún momento, nosotros seremos, como Guillén dice, los viejitos de la película y las generaciones que vendrán abajo quizás serán hasta más eficientes que nosotros. Entonces, ya veremos qué pasa. Vamos a ponerlo así. No, y ya se está... Que lo voy a mencionar de nuevo. Me voy a tener la Thermomix. Pero yo, en realidad, o sea, ya empezó a cambiar mucho. Bueno, ya, por ejemplo, yo compro limones para hacer limonada. Para no tener que comprar, por ejemplo, jugo de naranja que viene en un poto de plástico. Ya yo, por ejemplo, hago el pan que viene, o sea, viene la harina en una bolsa de harina hecha de, es como de papel. Entonces, para yo hacer el pan, en lugar de comprar el pan de molde que viene en plástico. Entonces, ese tipo de eficiencia también, por ejemplo, en mi casa, cuando yo me crié, no era así, se compraba todo. Todo, literal. Todavía se compra todo. Ya mi mamá sí empezó a reciclar y todo eso. Qué bueno, qué chévere. Pero igual, es como ir cambiando como ese, el mindset. No, y para añadir al tema del plástico, digo, el plástico puede tener en el planeta 50, 60 años a lo mucho. O sea, no es que es algo que no podemos dejar de utilizarlo. O sea, antes no se utilizaba, literalmente. Mi abuelita todavía vivía con el hombre de, el Miltman, le decían, que llevaba acá a casa, el tanque, el lechero, se puede decir. Sí, en Costa Rica también. Sí, o sea, esto son prácticas y era la botella de vino y tú dejabas la otra afuera, te ponías la nueva y se la llevaba y así iba, ¿no? Eran otros tiempos, definitivamente, que quisimos ser más eficientes y al inventar el plástico, que era de un costo bajo, que se podía replicar fácilmente, que podías empacar lo que quisieras en eso, cambió completamente la manera de hacer negocios. Pero, de vuelta, no estuvimos presentes con el tema de qué hacemos con esto una vez lo desechamos. ¿En qué año se creó el plástico? En los 50, ¿no? Es una muy buena pregunta. Me atrevo a decirte que después de 1940, por ahí. Yo, porque yo estuve escuchando otro podcast, que se llamaba el efecto, el climate change in plastic pollution, una cosa así se llamaba. Y el tipo era también un whiz ahí de Harvard y que no sé qué, y ese montón de bioquímica y no sé qué. Y él cuenta como todo eso que tú dices, el culpable no es el plástico, es el manejo del plástico. Correcto. Porque al final cuando llega un basurero, crea metano con la basura orgánica y todo el tema. Y ahora también, o sea, lo que yo pienso es, hay tanta gente tan inteligente. Y la gente que inventa el plástico puede modificarlo y ahora existe una cosa que se llama bioplástico, como que el mismo se desintegra o no tiene... Lo aprovecha el suelo como tal. Exacto. El tema con esto es que es bastante nuevo, todavía no está regulado completamente a nivel internacional. Existen certificaciones desde ASTM hasta ISO, que lo que se puede decir es que miden el porcentaje de degradabilidad en el tiempo, en el material que estás utilizando. Existe un compuesto que desarrollaron en Suecia y el mismo se llama P-Life. Esto es como de los que yo he visto que es como el más eficiente de todos. El P-Life lo que hace es que es una molécula que literalmente se come el plástico de polietileno en el compuesto que tengas y después de, creo que dos años y pico. Entonces puedes hacer bolsas, como puedes hacer cubiertos, como puedes hacer platos, los puedes desechar y no necesariamente tienen que estar hechos en su totalidad. Ahí es donde están las mezclas. Es que hay ya hoy en día que se están empezando a comercializar platos con almidón de maíz o con almidón de yuca, pero tienen este compuesto. Pero algunos no son específicamente el que yo les menciono. Pueden ser de otras marcas, se puede decir. Entonces, esto hace que algunos sí se degraden en un tiempo más rápido que no. Y existe hasta el peligro de que lo que se pueda degradar hasta cierto punto quede en microplásticos. Por eso es que este tema es muy nuevo. O sea, decirles que hay algo escrito en piedra que sea perfecto, que esta es la marca perfecta para comprar, todavía todo está en pruebas, se puede decir. Pero en los Estados Unidos, otro entrepreneur así milenario me imaginó como nosotros. Luchando por el planeta, canalizando el inner, ¿cómo es? Captain Planet. No sé si se acuerdan. Claro que sí. Yo siempre que me pongo súper intensa digo, let me canalizando mi inner Captain Planet. Muy buena cómica, muy buena cómica. Ay, súper buena. Y lo que hizo él, es que no me acuerdo el nombre de él, pero apenas lo sepa lo busco. Él hizo una empresa en Estados Unidos que se llama Loop. Claro. Entonces, se unió como con Unilever, entonces digamos, el shampoo es un pote de aluminio y entonces es un membership, como decir, como un Amazon, pero tú compras el Pantene, no sé si Pantene es de Unilever, la verdad estoy, bueno, whatever. Digamos un shampoo X, marca X, lo mandan a, te llega a tu casa en tu pote de aluminio, cuando a ti se te degasta, llega otro chico con una hielera, con tus potes llenos de lo que tú compraste y lo que tú necesitas. Entonces, ellos hacen como un delivery service de los productos que Unilever vende, o no sé si todos o solo algunos, y los rellenan. En vez de estar de una. O sea, te rellenan. O sea, tanto los envases como el servicio, es como que alguien va y te deja como tu compra, y cuando a ti se te va acabando, llega alguien más con, o el relleno, o un pote de vuelta para que entonces sea uno lleno. Y tú devuelves el otro. Se llama Tom Zaki. Tom Zaki. No, y él es fundador de Loop y de TerraCycle, que TerraCycle también es otra empresa que, el concepto de ellos es atacar los materiales más difíciles, o sea, de TerraCycle. Ellos hacen algo que se llama Upcycle, que decirte esa palabra en español todavía no he encontrado una definición como tal. Ellos no hacen Recycle, ellos hacen Upcycle. Upcycle es, para decir un ejemplo puntual, agarras un material muy difícil, como por ejemplo el empaque de los doritos, que no es un material reciclable como tal. O sea, la bolsita. La bolsita como tal. Que algunos dicen, no, es que eso es aluminio. No, que es plástico. Bueno, la verdad es que hoy en día todavía uno no te puede decir qué es en su totalidad. Donde hay los cinco doritos y un montón de aire. Exacto. Y así hay más. Vamos a ponerlo así, por eso los doritos ya los quemamos. Pero bueno, ese empaque, para decirte un ejemplo, lo que hacen ellos es que quizás se puede decir hasta con artesanos, te pueden crear diferentes productos. Hasta carteras, o yo qué sé, coasters, por ejemplo, de varios así como que pegados de alguna manera, y crean estos productos para la venta, pero no es que estás convirtiendo en material, en materia prima, para luego reciclarlo, que es como funciona el proceso de reciclaje, sino que conviertes este material sin cambiar su integridad en algo diferente que puedas darle un uso. Entonces ese es como el concepto detrás de upcycle. No es como el reutilizar. Se puede decir, se puede decir. Sí, pero en Dominicana. Como darle un uso a la lata de tomate. Completamente de acuerdo. De tomate. Bueno, allá en Dominicana hay unas muchachas, que ahora no sé cómo se llaman, no recuerdo cómo se llaman, que hacen unas carteras súper cool, pero que tú la ves que tienen como, como si fuera envoltura de la goma de mascar, la amarilla, que ahora se me olvida cómo se llama. Tienen también como de los KitKat, que tienen sneakers, que tienen como todo eso, y la cartera es así. Es como hecha de todas esas envolturas reutilizables. Y en realidad son súper populares. Todo el mundo tiene su cartera así, son carísimas. Pero eso está bien cool. No, y también es un truco de marketing, no creas. Es así. Claro. Y una pregunta. Volviendo como al reciclaje, hay cosas que uno puede hacer. ¿Cómo se deben tratar los materiales para que sean reciclables? O sea, ¿qué nosotros hacemos para que ese material que la empresa dijo que es reciclable, nosotros realmente podamos hacer que llegue a su destino de forma correcta? Sí, esa es muy buena pregunta. Bueno, la clave está en entender las diferentes clases de materiales que existen por su categoría, porque hay que separarlo. Si bien en casa quizás algunos no tengan espacio para separarlo, por lo menos hay que entenderlo para que cuando lo vayan a llevar a su punto limpio o a su empresa recolectora o a su jornada de recolección sepan dónde va cada cosa. Primero, el primero es el cartón. La mayoría de las cosas vienen en cartón. Eso es básico. Luego están los plásticos. Y existen siete tipos de plásticos. En Panamá, puntualmente, los dos que se reciben para luego ser exportados es el 1 y el 2, que ambos son polietilenos. El primero es polietileno de tereftalato y el segundo es polietileno de alta densidad. El 1... Ajá, o sea, el 1 es como el más transparentico. Correcto. Por ejemplo, que es la botella de agua, la botella de seco. Exactamente, de soda, de jugo, ahí ya está. Y pueden ser de diferentes colores. Pueden tener un color verdoso o azul, pero siempre van a ser transparentes. Y es un material mucho más suave, se puede decir. La clave con ese material y con todo lo que les voy a decir para que puedan ser reciclables es la limpieza. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando uno va a pasar un material para un proceso de reciclaje, debe llevarlo hasta la forma de materia prima. Entonces, bueno, tú picas un material y si está sucio, esas bacterias o ese contenido orgánico que puede llegar a tener se transforma en bacteria. Entonces, ya después, si tú lo quieres convertir, para decir un ejemplo, el cartón en cartón de huevo, no vas a convertir un cartón que esté sucio, como por ejemplo el cartón de la pizza. Porque toda esa grasa y ese contenido orgánico que absorbió ese cartón se lo estás pasando al producto que estás creando. Entonces, cuando vayas a colocar esos huevos ahí, puede que se traspase y ese material está contaminado y te puedes enfermar si lo consumes. Entonces, la limpieza es lo número uno. Y cuando doy charlas en este tema, me repito como papagayo, que se puede decir. Es decir, porque es lo más esencial. Ya después, con el tema de los plásticos, para explicarles un poquito en detalle, ya les expliqué los primeros dos, que esos son los que en Panamá, por ejemplo, sí se pueden acopiar para ser exportados. Después sigue el tres, que es el PVC, que normalmente no es un material que vamos a ver en consumo de casa, sino los tuberías o este tipo de cosas así. Sí, pero hay un material que se utiliza en comunicación, que es los artes. O sea, hay como varios que, bueno, no sé si está muy difícil la pregunta, pero uno tiene material PVC en lo que son artes. Uno tiene phone board en lo que son artes. Y también, ahorita sí estamos empezando a utilizar, yo personalmente, cartón y falcon board, que es como un cartón más grueso, pero igual sigue siendo cartón. Entonces, el PVC, ¿qué hay dentro de esa categoría? O sea, PVC en cuanto a artes. Sí, sí caen. ¿Caen lo mismo? Sigue siendo, eso es, bueno, no me acuerdo ahorita mismo, es polivinilo de, ahora no me acuerdo la otra palabra, pero como tal, ese no es que no sea reciclable, es que depende del estado en el que esté. ¿Me explico? Si es una valla, por ejemplo, es un poquito más difícil, pero si fuese una tubería, de repente es más fácil poder reciclarla. Claro, y hablando de eso, o sea, las vallas, por ejemplo, que son banner de lona, banner lona mate. O sea, yo lo que pienso, cada vez que hacemos como esas cosas, yo digo, ok, esto es petróleo, prácticamente, porque inclusive uno lo huele, y se siente, y se siente, y son cosas que a mí a veces me duelen, porque se usan una vez, quizás se usan dos veces, y ya. Sí, no, ahí el concepto que más uno puede utilizar es reutilización, y lo único que va a limitar eso es la creatividad de cada uno, con eso se pueden hacer bolsas reutilizables, para decirte un ejemplo. Sí. Puedes crear, nosotros casualmente con banners, hemos hecho un concepto dentro de los proyectos de la fundación, que es uno que se llama, crea tu propio, no, tu punto limpio móvil, que es como para eventos, entonces las bolsas, del punto limpio móvil, están hechas de banners reutilizados, obviamente se cortaron, se le pusieron como unas pesitas, y se crea como una bolsa de este material, pero estamos reutilizándolo, o sea, es la única recomendación que yo te puedo dar, así personalmente, de cómo utilizarlos, y va a depender de si los acopian, y les pueden dar el uso. ¿Y el phone board? Ese es un gran problema, ese es el problema número uno de Panamá, y de muchos lugares a nivel mundial. Siguiendo en la línea, porque voy a llegar a ese, ese es el 6, el 4, el 4 es otro polietileno, pero es el polietileno de baja densidad, el LDP, el LDP es el que normalmente vemos en las bolsas plásticas, que ahorita se pasó una ley en Panamá el año pasado, y el 20 de julio entra en vigencia, que se prohíben las bolsas plásticas de polietileno, la ley es bastante amplia con este tema, quisiera yo que fuera un poquito más específica, porque tú no tienes bolsas plásticas de PET-1, ni de HDP-2, quizás son la minoría de lo que vas a ver allá afuera, lo que vas a ver es más el 4, pero está bien que la ley prohíba, esos tres tipos de bolsas, para efectos de cuando vas a efectuar una compra, que es el único tema, ¿pero esas son las bolsas que te entregan después en el súper, o también aplican las que te entregan en el deli, por ejemplo? Ahorita el 20 de julio abarca minoristas, o sea, todo el que te venda un artículo, ya no te lo pueden pagar en una bolsa de polietileno, pueden haber alternativas, pero la idea es incentivar el uso de las bolsas reutilizables. Diego, pero entonces eso aplica, digamos como las grandes cadenas de supermercado que hay acá, o sea, ellos tienen que literalmente eliminar todas esas bolsas de plástico. Ya no van a ver. ¿Y si alguien lo sacara con una bolsa? Puedes con mucho gusto contactar a la línea directa de la Codeco, que es quien va a estar regulando esto. No, que es 130, es facilito, 130, y de vuelta, sin hacerles demasiada propaganda, pero esto es necesario, ellos tienen una aplicación, que si la buscas por la Codeco, en Android o en iOS, la vas a encontrar, y a través de la aplicación, tú puedes presentar la denuncia hasta el mismo 20 de julio, o sea, ya eso está aprobado, aprobado y listo para funcionar. Y lo que ellos van a hacer, si tú colocas una denuncia de un establecimiento como tal, es que lo visitan, hacen la investigación, y si se determina que obviamente lo están haciendo, ahí es donde vienen las multas. ¿Ok? Entonces, yo estoy tranquilo por el simple hecho de que la Codeco sí está muy encima de esto, gracias a Dios, y sí han hecho bastante trabajo de la mano con, te puedo decir nosotros, porque yo, con más de 50 organizaciones, hemos armado una campaña, se puede decir, ya en temas de educación, y en redes sociales, y todo esto, que es el hashtag, chifea tu bolsa. Chifea es una frase muy panameña, como de decir, como de, no, deja eso, o sea, como que deja eso, chiféalo, o sea, es así, entonces la idea es chifear las bolsas de plásticas, pero entendiendo el impacto de la misma ley, y entendiendo que cubre la ley, porque la ley, para decir otra cosa, no cubre los insumos húmedos, si tú vas a comprar pollo, pescado, o frutas, o embutidos, o carne, todavía te lo van a poder empacar en una bolsa de plástico, igual en el área de las frutas y las legumbres, vas a ver el rollito clásico, donde jalas tu bolsita, y puedes meter las cosas ahí, esas no están cubiertas dentro de la ley, pero ahí están las recomendaciones, de todas estas organizaciones, se puede decir, donde ya existen ciertos supermercados, que si tú llevas tus propios envases, o tus toppers, ellos te van a pesar las cosas, y después te las pueden poner en los mismos, y tú te lo llevas con el estiquercito a la caja, eso es lo que nosotras hacemos en realidad, la última vez que fui a la caja, muy bien, la felicito, sí, porque digamos, al final es como, el plástico, aunque devuelven, digamos, el salami, correcto, y después la bolsa donde te ponen el estique, y yo como, es en serio, pero no solo eso, o sea, también, perdón, Riva Smith, pero ustedes tienen que hacer un cambio, si alguien de Riva está escuchando, ¿cómo es posible que materiales como verduras que vienen de la naturaleza, necesitan un foam y forrarse en plástico? No entiendo, yo quiero, Diego, esto te lo paso a ti responsabilidad, después de chifear tu bolsa, chifear tu foam, bueno, para allá, para allá es la idea de ir, ¿no? Sí. Definitivamente, y bueno, el otro es que existen ya alternativas de bolsas reutilizables, de estas como que tienen huequitos, para que respiren las cosas, y ahí se pueden colocar la mayoría de las frutas, y las legumes, o cualquier otra bolsa reutilizable, yo no tengo esas de huequitos, pero yo agarro mi bolsa reutilizable, y abro el foam, me llevo mi verdura, lo meto aquí, y me la llevo en la bolsa. No, está perfecto, así, esas son las, como bien dice, las recomendaciones que estamos dando, para crear este nuevo hábito, porque, hay gente que dice, ay, es que pereza, ahora tengo que llevar esto, y tengo que tenerlo en el carro, sí, así es, pero cuando ya te empiezas a... Planear tus compras, o sea, es el tema de planear las compras, y tener un mil semanal planeado, así no son compras de, uy, salí, y así inclusive les ayuda a su salud, porque no andan comprando cosas que no necesitan. Exacto. Claro, no, y no solo eso, también eso ayuda a que el residuo de comida, disminuya también, porque ese es otro, a mí me pasaba, al principio cuando yo llegué aquí, que no era ama de casa, sino que aprendí a ser ama de casa, yo iba al súper, compraba cualquier cosa, no hacía lista ni nada, sino yo creo que yo necesito esto, y terminaba botando tantas cosas, tanta comida, que me dolían, y era así, como potes enteros, porque la comida se dañó, y nunca me la comí, y eso a mí me dolía, entonces cuando uno organiza, hace su listica, tiene todo, todas las bolsas, la tiene en el carro y ya, y solo cuando va al súper, lleva el tope, lleva el tope, lo único que tiene que llevar adicional es el tope, correcto, y ya, no, y bueno, son detallitos, definitivamente, hay otras cosas, como las bolsas de basura, que tampoco las cubre la ley, tú no vas a poder seguir comprando bolsas de basura, pero ahí hay que buscar las opciones, menos dañinas, como te digo, ya en este tema, de la degradación, como todo no está perfecto, por lo menos hay opciones, que pueden ser mejores que otras, ahí están las que, simplemente van a seguir siendo el EBPE, como hay algunas que son, y ya se ve el logotipo, que dice, oxo biodegradable, que tienen un porcentaje de degradación como tal, y existen las compostables también, entonces, es jugar con esas alternativas, para hacer la compra, como que más consciente, para cooperar con estos temas, o sea, hay unas bolsas que están vendiendo ahorita, bueno, en el rey, que dicen que son bolsas de basura, que son biodegradables, esas aplican, o sea, ya ustedes lo estudiaron en esas, porque yo dije, bueno, yo lo he revisado, lo he revisado bastante, y la ley, por ejemplo, en este tema, las que aprueba, son las compostables, o que tengan estas certificaciones, que digan que son biodegradables, o que tienen un porcentaje de degradación como tal, no es perfecto, como les digo, o sea, son cosas que va a tener que ir mejorando, a lo largo del tiempo, pero, son mejores alternativas, que las que hemos tenido hasta la fecha, eso sí te lo puedo decir con confianza, siguiendo entonces, en esa línea, quedamos en el 4, el 5, es el polipropileno, que el polipropileno, lo podemos encontrar, en los envases de yogurt, por ejemplo, el blanco, exacto, también hay ciertos envases, donde colocan frutas picadas, que para que ya te la puedas consumir, que le quitas a una tapita, bueno, todo ese envase, es polipropileno, es uno que, también, si me preguntas a mí, debía haber estado contemplado en la ley, porque existen bolsas de polipropileno, y un comercio, tranquilamente, puede hacer bolsas de polipropileno, y decir, yo estoy dentro de lo que cubre la ley, entonces, las leyes no son perfectas, no les quiero dar ideas, pero hay que estar anuente de las mismas, ok, el 6, es el poliestireno, el famoso foam, y el foam, es un dolor de cabeza, existen dos tipos de foam, y esto es lo que yo tengo conocido, y quizás cualquiera puede refutarlo, yo he investigado, he ido a fábricas de foam, aquí en Panamá, y existen dos tipos, hay uno que es inflamable, y otro que es flamable, entonces, el que sí es reciclable, el que es inflamable, y de ese hacen normalmente, los techos de oficina, que tienen las, como hay quien dice, unos tubos de metal negros, y hay como unos, unos bloques, en blanco, ese es ese tipo de foam, el cielo raso, cielo raso, correcto, ese puntualmente, es el que sí es reciclable, pero de vuelta, ese no es algo, que nosotros consumimos diariamente, sin embargo, el que no es reciclable, que es flamable, es el que hace envasos, platos, coolers, todo ese tipo de cosas, que sí consumimos diariamente, y no es reciclable, el único uso, que se le puede dar a ese, y dependiendo, en el estado en el que esté, si está desmenuzado, como hay quien dice, en pelotitas, que a mí personalmente, lo detesto, porque hace un sonido, que hasta me eriza la piel, lo puedes utilizar para la composta, es la única manera, o sea, se puede compostar, pero en ese estado, cuando son pelotitas, exactamente, porque ahí absorbe agua, y ayuda, como el cartón de huevo, a nutrir la tierra, en este proceso, por lo menos algo positivo, no hay forma, que motive más, a alguien a dejar de usar foam, que ir a una limpieza de playa, completamente, o sea, yo fui a varias, allá en Dominicana, y eso realmente, duele, duele, porque tú dices, yo estoy recogiendo cosas, pero entonces, cuando uno empieza a ver la arena, lo tengo que poner gráfico, para que la gente entienda, tú empiezas a ver la arena, y tú quieres recoger, pero terminas recogiendo, con los dedos, todas las cositas de foam, porque están, o sea, es increíble, ahorita, así, hace como que un, como un colado, sí, un barbido, como un colador, de arena, de arena, como si andara buscando oro, pero andan buscando foam, y de verdad, es increíble, uno dice, pero aquí está, la playa está limpia, cuando tú te acercas, está llena de cositas de foam, es un problema, un material muy problemático, pero, de vuelta, de muy bajo costo, muy fácil de manejar, muy fácil de replicar, entonces, por eso es que está, como bien dice, en este mundo, bastante bien metido, ¿no? Y el 7, es literalmente uno que se llama, Other, porque el 7, es una mezcla, de diferentes tipos de plástico, puedes estar mezclando el 1, el 2 y el 5, para decirte, y creaste algo, y ese lo puedes encontrar, en juguetes para niños, en zapatillas, para decirte un ejemplo, o envases que tienen, diferentes tipos de plástico, para que se vea más resistente, para decirte un ejemplo, entonces, son muchas cositas, que decirte, qué tipo de producto, puntualmente, faen en el 7, hay un poco todo, hay un poco todo, por eso la categoría, cuando lo buscas, tiene su triangulito, tiene el 7, y dice abajo, Other, otro, porque hay que, es una mezcla, una gran mezcla, Diego, y todos esos productos, que nos estás hablando, bueno, yo tengo las consultas, porque es más que todo, como, cómo puedo yo llevar, el material al reciclaje, porque, digamos, yo era, perdón, de las que llevaba, las cajas de pizza, y no sabía eso, o sea, yo nada más, no quería botar nada, a la basura, no te preocupes, entiendo, pero, como, digamos, un ejemplo, como la pizza, como limpio el cartón, o sea, eso ya está pegado, la grasa, todo, o sea, ya eso va a la basura, no, no puedes hacer nada, o sea, son realidades, quizás, si quisieras quitarle la tapa, y estás 100% segura, que no tiene grasa, pues definitivamente, tírala, pero son parte, de las realidades, del planeta en el que vivimos, o sea, hay muchos productos, hay muchos diferentes tipos, de envases, no todo está regulado, y mucho menos, todo está regulado, a nivel mundial, Suecia, es un gran ejemplo, para el resto del planeta, en este tema, la comunidad, se puso de acuerdo, para decirte un ejemplo, puntual, y, presionaron al Estado, para que pasara una ley, que prohibiera, más de un empaque, en los productos, ejemplo puntual, los tubos, de pasta de dientes, ya cuando tú estás comprando eso, hay un empaque adentro, donde viene la pasta, pero, te ponen un empaque, por fuera de cartón, y que pasa con eso, el consumidor, paga el empaque primario, y el empaque secundario, los suecos dijeron, yo no estoy para eso, todo viene, en un solo empaque, entonces viene, solamente el tubo, cualquier pasta, que vayas a comprar, va a venir en el tubo, listo, para que la vayas a utilizar, no vas a encontrar, un empaque secundario, de cartón, y aparte que, de vuelta, es otro material más, que hay que buscar, cómo reciclar, el consumidor, lo termina pagando, entonces, estas cositas, son muy detallistas, esto es un mundo muy amplio, con el tema, de las latas de aluminio, por ejemplo, mucha gente, las confunde, con las latas de conserva, las latas de aluminio, donde viene la soda, la cerveza, hasta algunos jugos, en las latas de conserva, vienen las salsas, vienen algunos granos, vienen atún, por ejemplo, son dos metales, completamente diferentes, ¿cuáles son las que ustedes reciben? ¿cuáles son las que se reciben aquí? Las dos, pero hay que entender, que son diferentes, en la lata de aluminio, es un metal, no ferroso, y la lata de conserva, es un metal ferroso, ejemplo puntual, si tienes en la nevera, de tu casa, un imán, a la lata de aluminio, si se le va a pegar, a la lata de conserva, no, y así sabes, cómo diferenciar, una de la otra, Diego, ¿y cuál es la correcta manera, por ejemplo, el ejemplo, lata de Coca-Cola, cerveza, y la lata de atún, ¿cuál es la correcta manera, de llevártelo? Limpio, limpio, con agua, jabón, restregarlo, si quieres hacer eso, definitivamente, va a ser beneficioso, pero la clave es, una vez que te lo terminaste, de consumir, es más fácil limpiar algo, si yo me acabé, de una vez esa lata de soda, le echo un poquito de agua, vierto el residuo orgánico, la dejo secando, y está listo, pero si yo dejo que ese residuo, orgánico se seque, que se cree, como bien dice esa melcocha, vas a traer moscas, vas a traer malos olores, y ahí es lo que, si tú me escuchas, y me han escuchado todos, yo he dicho la palabra basura, muy poco, eso es basura, ya cuando está en ese estado, y no la utilizo mucho, porque la palabra basura, genera una reacción muy negativa, entonces, siempre hablo de desechos de residuos, o de materiales, porque eso es lo que se trabaja, en el mundo del reciclaje, el reciclaje no trabaja con basura, no hablamos de basura, negativa, eso es lo que yo hago, digamos, yo, inclusive cuando llegan, los amigos de mi novio, y nada más, es como, oye, si te da pereza, déjamela todas ahí, yo mañana, con la paz del señor, les echo agua a cada uno, los vierto, hasta que me salga solo agua, y la pongo a secar, pero es un tema también, como decía Selma, de hábito, porque a mucha gente, la pereza le gana, y entonces, ahí es donde llego, son cinco segundos, de echarle alguna lata, y voltearla, y irte a seguir con tu vida, completamente, no, y es un momentito, es como si fuera un traste más, en la cocina, y de verdad que no, no, no roba la calma, ni mucho menos, pero todo depende de vuelta, en qué momento lo hagas, esa lata de tuna, si tú la dejaste ahí, vas a tener todos esos residuos, ahí pegaditos con el aceite, se va a poner más difícil, ahí sí, agua, jabón y darle, pero si lo haces con agua a presión, probablemente le quites la gran mayoría, de las cosas, en el momento que lo consumiste, pero bueno, esos son esos dos, después siguen las botellas de vidrio, que están en tres colores, verde, claro y ámbar, y de vuelta, con el vidrio, es la limpieza lo clave, lo único que hay que quitarle, las botellas de vidrio, es la tapa, que puede ser corcho, puede ser tapa de aluminio, o tapa de plástico, y ese es otro material, o sea, porque cuando hablamos de, de botellas de vidrio, puntualmente es botellas de vidrio, la etiqueta, no afecta, porque en el proceso de reciclaje del vidrio, que todo el vidrio, por ejemplo, que se acopia en Panamá, se exporta a Costa Rica, allá está la fábrica, que nosotros mandamos el vidrio, se llama Grupo Vical, la empresa, y las etiquetas, no hacen ningún tipo de efecto, en el proceso, porque como se eleva a temperaturas, tan altas, se deshacen prácticamente, entonces no afecta, pero entonces, por ejemplo, si yo tengo botellas de cerveza, que tienen la latica, la tapa, son como de aluminio, eso yo lo pondría, en el contenedor, donde está el aluminio, pero cuál, de conserva, o de las otras latas, no quisiera decirte, que funciona de esa misma manera, porque muchas de esas tapitas, por dentro, pueden tener algún tipo de cauchito, entonces, de vuelta, cada material es diferente, y es muy complejo, pasa por ejemplo, que la gente nos confunde, los, como te digo esto, donde viene el matamoscas, por ejemplo, que parece una lata de conserva, no lo es, ¿y de qué es? Ese es un residuo peligroso, o sea, ese es un material, que debería tener un proceso, bien estandarizado, para manejarlo, no sabría decirte, si lo existe, mundialmente, entonces, moraleja, comprar el, alternativas diferentes, o sea, por ejemplo, existen para las, ¿eso es para qué? Para las moscas, para las moscas, las cucarachas, o sea, todos estos dispensadores, se puede decir, bueno, existe, yo el otro día andaba en Taboga, en la casa de una canadiense, porque en Canadá, esto del Zero Waste, es como full, y tenían unos aparatos electrónicos, que emiten unas ondas, y eso, oye, santa palabra, en serio, que no había ningún, bueno, eso está muy chévere, la verdad que sí, bueno, el ingenio humano, yo creo que va a ser la diferencia en esto, luego, bueno, para romper un par de mitos, están las baterías, las baterías, es un material que no es reciclable, las baterías se deben disponer de manera adecuada, para que no contaminen, entonces, si uno, si uno la lleva, por ejemplo, a FAS, Panamá, ellos lo que hacen es que, tienen debidamente la cadena armada, de repente, con alguna empresa de construcción, o con alguna concretera, o cementera, y lo que hacen estas empresas, es que tiran las baterías en la mezcla, y cuando se van a edificar grandes obras, como se hacen mucho en Panamá, quedan debidamente sepultadas las baterías, en las paredes del edificio, o sea, espera, la meten, o sea, si yo tengo dos pilas AA, la meten ahí, nunca se desmenucen, ni nada de eso, sino que van a estar simplemente metidas, entre las baterías, encapsuladas, como tal, y al estar encapsuladas, no contamina, porque, las baterías, como mucha gente, sueltan un ácido, después de cierto tiempo de consumo de la misma, ese ácido, si llega a la tierra, lo absorbe la tierra, y contamina el agua, por eso es que es un desecho peligroso, como tal, entonces, al no ser reciclable, lo único que puedes hacer, es disponerlo de manera adecuada, para que no contamine, yo escuché también, que en el Do It Center, las reciben, y no vi hoy en día también, y no vi hoy en día también, y te lo digo, puede ser edificaciones, como pueden ser adoquines en el piso, pero los adoquines, igual, si están hechos de cemento, no va a salir ese fluido, y no va a contaminar, esas son como las cositas, que se puede hacer, y todo lo electrónico, todo lo que es equipo electrónico, todo desde celulares, tablets, computadoras, bocinas, todo literalmente, lo que tenga una tarjeta madre, hasta las zapatillas, televisores, hasta las zapatillas, los niños que tienen lucecitas, son consideradas equipo electrónico, internacionalmente, hay empresas en Panamá, como Natura, o Recicla Panamá, las reciben, y como les decían antes, no necesariamente, todo es reciclable, entonces ellos le sacan, a todo lo que uno le lleva, las cosas que sí se le pueden dar uso, y las que no, se tienen que desechar, o sea, de repente, se podría, unos audífonos, que uno quite los cables, de adentro, y eso se lleva para un sitio, entonces el plástico, que queda como por fuera, a ver qué tipo de plástico es, para ver dentro de qué categoría cae, y ya ves que es muy complejo, ver cómo se puede hacer, ay Dios mío, qué locura, qué locura, aunque yo confieso, que con el filtro del agua, yo me puse como media histérica, y yo desarmé, el filtro del tarro que yo tengo, yo lo desarmé, y puse el plástico de afuera, lo puse como a reciclar, y lo de adentro, entonces lo eché al, al contenedor de desechos generales, para no decir más dura, y los tetrapak, bueno, los tetrapak, es en verdad, un material muy bien pensado, porque la marca tetrapak, es un producto registrado, que aborca completamente, la integridad del mismo empaque, no tiene esa leche, te la tomaste, o ese jugo, y se acabó, el proceso claro, de enjuagarlo, de botar el residuo orgánico, uno puede abrir las esquinas, aplastarlo, mucha gente después se pregunta, ¿qué hace con la tapa? pues la tapa, forma parte del material, entonces no hay que desecharla, ni siquiera la boquilla, gente que no, es que yo le corto, y le abro la boquilla, no, no importa, porque el tetrapak, voy a empezar a hacer eso, todo lo que está dentro del material, forma parte de la marca tetrapak, entonces, darlo con todo eso, es hacerles a ellos, el trabajo más fácil, lo que importa de vuelta, es la integridad del material, si está limpio o no, ¿y qué pasa con el tetrapak? o sea, ¿cuál es el proceso de, a dónde va, después qué? todavía estoy yo, en proceso de investigación del mismo, ok, ahí, esa es una pregunta, que lamentablemente, no te tengo la respuesta, definitivamente, en Panamá se exporta, pero todavía no hemos aterrizado, el, ¿cómo es el proceso? porque el tetrapak, tetra, como, como las siglas lo dicen, son cuatro capas, entonces, ¿cuál es el proceso, para separar esas capas, para entonces, volverlo a ingresar en la cadena, porque el tetrapak, y lo veo yo mucho, por mi trabajo como tal, llega en un rollo, o sea, es un gran rollo, imagínate, un gran, gran, gran rollo de papel higiénico, así es el empaque, se ingresa en esta máquina, y esta máquina, obviamente, hace que forme, ese rollo, hace la forma, para que se pueda rellenar, y lo sella, y son cuatro capas, desde plástico, aluminio, y cartón, si no me equivoco, son los tres materiales, que se utilizan, para armar las cuatro capas, de este producto, wow, o sea, definitivamente, lo que estaba diciendo Mónica, hay gente muy inteligente, en este mundo, que pensaron, cómo hacer eso, que yo creo que pueden pensar, en cómo, se desechar, de forma correcta, porque realmente, o sea, hay mucha tecnología, mucha tecnología, que yo creo que, que solamente, hay que enfocar, no, y este tema, es un mundo aparte, o sea, solo hablar, de los materiales reciclables, es un mundo, como hablar, de lo que puede ser, biodegradable, o sus diferentes categorías, que ya hoy, degradación, oxodegradación, oxobiodegradación, o sea, es otro mundo aparte, también, entonces, todo como que, está ahorita mismo, muy de moda, entonces, las cosas, progresivamente, van a ir cambiando, cada vez más rápido, pero poco a poco, lo vamos a ver, eso es así, ok, nos hace falta, algún material, Diego, dentro de lo que, normalmente, se pueden consumir, en casa, creo que ya, los cubrimos todos, definitivamente, y de vuelta, lo más importante, es la limpieza, o sea, ya con que uno, elimine el material, consejo estrella, para todos los que, están escuchando, sí, sí, definitivo, o sea, si alguien quiere empezar a reciclar, tiene que hacerlo, con la limpieza, y eso va a facilitar, mucho las cosas, cuando empiecen a hacerlo en casa, van a desechar, menos basura, se puede decir, sí, eso nos pasó, y al mismo tiempo, va a ser más digno, mover las cosas, porque, no todos en Panamá, cuentan con un punto limpio, en su propio edificio, ya hay ciertos edificios, que sí, pero los que no tienen, que buscar puntos limpios, existen más de 53 ubicaciones, a nivel nacional, y eso, de trepar la bolsa, con los materiales, a mi carro, o llevármelo en mi mochila, para después depositarlo, nadie va a querer trepar, en su carro, una bolsa llena, de desechos sucios, entonces, no, ni tenerlo en la casa, porque eso es, ni mucho menos, para que se cree, todo lo que se pueda crear, exactamente, entonces, al trabajar las cosas así, evitas, que lleguen moscas, que haya malos olores, la famosa palabra, que en Panamá, la gente le gusta utilizar, que son los lixiviados, que los lixiviados, es ese líquido, que se crea, cuando mezclas, muchos desechos sucios, y generas como un fluido, que no necesariamente, huele muy bien, bueno, eso es, digamos que, todas estas cosas, empiezan a desaparecer, cuando limpiamos los materiales, y uno lo va a notar, de una vez en la casa, que la casa se siente, más limpia, por ese simple hecho, sí, no, inclusive a mí me pasa, nosotros no llevamos el reciclaje, todas las semanas, sino que la llevamos cada dos, tres semanas, y está ahí, y no pasa nada, o sea, nos hemos ido de viaje, inclusive, qué sé yo, por una semana, y no tenemos miedo, de dejar el reciclaje, porque está todo limpio, y como yo le estaba contando a Diego, antes de comenzar, que yo entro en una obsesión, y yo la hago todo con jabón, como si fuera un plato, que yo fuera a usar al otro día, que ojo, ese ya es lo mejor, que puedes hacer definitivamente, pero para mí, sí me da la calma, de que efectivamente, no quedó ningún tipo, de desecho orgánico, y que yo sé, que no van a venir cucarachas, ni gusanos, ni nada de eso, exacto, no, es así, y créeme, es, hace que la vida, sea mucho más fácil, honestamente, puede parecer un poquito, más de trabajo, pero hace todo, mucho más fácil, Diego, y bueno, Costa Recicla, ya es una full organización, este, conocida, pero para aquellos, que no la conocen, tal vez, donde pueden encontrar información, de ustedes, y donde las pueden seguir, nos pueden buscar, en nuestra página web, también, que es www.costarecicla.org, ahí tenemos mucha información, desde nuestros programas, nuestros servicios, como fundación, tenemos muchos programas, sobre todo, para edificios, o sea, de la creación del propio punto limpio, ya están todos los manuales, cosas de que, puedas ir viendo, paso por paso, si tú quisieras que tu edificio, tuviese su propio punto limpio, ahí está, y si quieren, preguntas, o consultas, nos pueden seguir, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en arroba Costa Recicla, muy facilito, bueno, doña Margarita, si usted está escuchando esto, los PH Cuartier, van a ser puntos limpios, ok, Diego, y como todos, nuestros invitados, usted es la estrella, el primer hombre, de Soulful Vibes, la pregunta que le hacemos a todos, ¿cuáles son esas tres cosas, que haces en tu vida, para tener una vida Soulful? Wow, bueno, yo, no soy la persona más, dedicada, en el tema del yoga, pero te puedo decir, que hoy en día, estoy haciendo mucho más que antes, y me ayuda bastante, definitivamente, sobre todo, porque soy muy alto, entonces, me ayuda, como quien dice, a mantener un balance, y a mantener, mis músculos, lo suficientemente estirados, yo tengo un perro, y, es un perro rescatado, que sería como la número dos, y yo me lo llevo, todos los días conmigo, él va al trabajo, es un funcionario más, de mi oficina, va conmigo, para todos lados, ahorita mismo no lo traje, por el simple hecho, de que obviamente, no lo iba a traer, ni mucho menos, pero, pero va conmigo, a todos lados, es la cosa más cariñosa, del planeta, y como que, me gusta tenerlo conmigo, vamos a ponerlo así, y la número tres, es que, me gusta ser muy disciplinado, y hacer deporte, entonces, el deporte, me ayuda a balance, a como quien quita, a quitar el estrés, juego mucho baloncesto, voy al gimnasio, cuando puedo, definitivamente, pero, dentro de mis rutinas, más, precisas, los domingos en la mañana, voy a jugar baloncesto, a Ciudad del Saber, aquí en Panamá, y aprovecho ese paseo allá, para ir a jugar baloncesto, para dejar mis reciclables, en FAS Panamá, y así como que, quien dice, mato dos pájaros, de un tiro, aprovecho mi día, hago lo que tengo que hacer, que, de vuelta, como tú bien mencionaste, puedo estar llevando mis materiales, cada dos semanas, cada tres semanas, dependiendo del volumen que acumule, y es fácil, es una vez, dentro del mes, o dos veces dentro del mes, donde llevo todas estas cosas, y todo lo demás que genero, es residuo orgánico, o cosas que, lamentablemente, no se pueden reciclar, y eso es lo que estoy tirando, entonces, definitivamente, estoy reduciendo mi impacto, pero hay mucho más, que se puede hacer, mucho más, que se puede hacer, wow, pues muchísimas gracias, Diego, el primer hombre, en Soulful Vibes, por habernos, por haber dedicado, todo este tiempo, para enseñarnos, todo, lo que, es el mundo, del reciclaje, que realmente, uno cree, que simplemente, lo lavo, y llevo todo eso, junto, a un sitio, y ver también, qué cosas pequeñas, podemos ir haciendo, para ir realmente, mejorando la situación, así que, muchas gracias, a todos, por escuchar, muchas gracias a ti, Diego, por acompañarnos, apreciamos mucho, su opinión, así que, si pueden dejar, por favor, un review, en Apple Podcast, se lo agradecemos, así también, más personas, pueden encontrar, a Soulful Vibes, y con eso, lo dejamos, Namasté. ¡Gracias!